Y para todas las colegialas Escándalo, escándalo Ya estamos aquí Lunes en la tarde te conocí Eres la colegiala que yo esperaba Paré tu sonrisa, me han embrujado Y todo el día sueño que estés junto a mí Y solo pienso en ti En la escuela te confieso Si no me dejas mi corazón se muere Por que te amo, yo te necesito Eres mi hijo, crees que te miento Pero estoy para ti Tú eres para mí Colegiala de mi vida Yo te quiero Y te adoro Oh, 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 oh Lunes en la tarde te conocí Eres la colegiala que yo esperaba Paré tu sonrisa, me han embrujado Y todo el día sueño que estés junto a mí Y solo pienso en la tarde te confieso Si no me dejas mi hijo, si no me dejas mi corazón se muere Música Música Colegiala de mi vida Yo te necesito, yo te quiero Pero estoy para ti Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te quiero Y te necesito, yo te quiero Nan Nananana Na, 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 na